un saludo para todos en el vídeo del día de hoy quiero mostrarte cómo transferir fondos desde vainas a jodler la razón es porque en algún momento yo quiero empezar a diversificar y he encontrado que jodler es una especie de exchange similar a vainas pero nos ofrece más tasa de interés por ejemplo por aquí en jodler a mano derecha de ustedes pueden ver que tengo 106 punto 46 usdt que son equivalentes a dólares ok recuerden que usdt es un stablecoin que emula al dólar aquí en jodler cuando yo abro miren los intereses que he ganado esta semana los pagos en jodler se hacen cada siete días una vez pasan esos siete días efectúa el pago ese saldo de intereses se suma al saldo que ustedes ya tienen y se va haciendo un interés compuesto para usdt y jodler maneja el 12.3 por ciento este porcentaje es aplicado anualmente así que ustedes deberían hacer la proporción de cuánto rendimiento le va a ir dejando según el saldo que ustedes tengan en este caso yo quiero pasar desde vainas a jodler un saldo específico y es por eso que te quiero explicar cada uno de los pasos en este vídeo cuando vamos a yu hotler podremos ver por aquí nos sale la opción de depósito ok vamos a abrirla y aquí vamos a encontrar tres tipos de redes en las cuales podríamos depositar dinero desde una billetera a otra es muy importante que tengan esto de las redes presentes ya que si no seleccionan la red adecuada pueden tener comisiones más altas o si seleccionan una red equivocada no van a llegar los fondos y por ende van a perder el saldo o el monto que ustedes hayan transferido por eso es importante que tanto en el origen que en este caso es vainas como en el destino la red sea la misma por aquí tendremos la red de ovni tendremos la red de vainas smart chain que es la web 20 y tendremos la red nativa de tirión la red nativa de tirión a mi modo de ver se me hace un poquito lenta y además las comisiones son muy altas ya enseguida les voy a mostrar por qué en mi caso voy a seleccionar la web 20 que es vainas smart chain por bajas comisiones una vez seleccionamos la red vamos a copiar la dirección de la wallet y ahora nos vamos a vainas ahora en vainas vamos a ir por aquí a usdt y vamos a decir retirar recuerden que vamos a retirar desde vainas y vamos a depositar en you hotler ahora como ya hemos copiado la red de vainas smart chain que es la web 20 vamos a pegarla por aquí y vamos a seleccionar la red de vainas smart chain recuerden que esto de aquí debe coincidir con la billetera que hemos copiado de web 20 miren a mano derecha web 20 miren a mano izquierda voy a seleccionar web 20 y por aquí también ustedes pueden ver las comisiones para yo transferir a través de esta red usdt me cobran alrededor de 80 centavos de dólar sin embargo si yo hubiera seleccionado la red nativa de ethereum que es la erc 20 miren las comisiones 35 dólares es por esto que seleccionamos vainas smart chain ya que debido a esto vamos a tener comisiones bastante bajas entonces aquí la seleccionamos vamos a decir que estoy seguro porque ya hemos verificado que ambas coinciden tanto en el origen como en el destino y ahora vamos a especificar cuánto queremos transferir en este caso voy a mandar por ejemplo 153 dólares y vamos a darle en la opción de retirar vamos a darle confirmar vamos a darle continuar y por aquí vamos a obtener los códigos para poder efectuar el retiro una vez hemos pegado los códigos vamos a darle en enviar y vamos a darle por aquí en completar por aquí abajo entonces nos va a aparecer el estado actual de la transferencia y por acá eventualmente se va a reflejar el saldo recuerden que he mandado alrededor de 152 dólares los cuales se me van a sumar a estos 106 de aquí simplemente tendríamos que esperar un momentico voy a pausar el vídeo y lo retomo cuando la transferencia se haya hecho efectiva por aquí he retomado el vídeo porque me ha llegado un correo de yu hotler donde dice que he recibido 152.2 usdt en mi billetera y mientras estaba hablando por aquí se nos ha actualizado ahora si yo abro el estado de por aquí de la transferencia en vainas miren que ya la confirmación fue 20 de 15 o sea que ya ha sido procesada a falta de una confirmación mínima pero con este número de confirmaciones más el saldo reflejado acá podremos ver que ya se ha hecho la transferencia de forma exitosa por aquí nos ha llegado el correo de el retiro de vainas de 152.2 que nos ha llegado por aquí a yu hotler miren esto ha sido todo lo que te quería mostrar por ahora espero estos pasos hayan sido muy sencillos útiles y sobre todo que te puedan funcionar no olvides compartir con tus familiares conocidos y amigos y si te gusta el contenido que subo al canal no olvides dejar tu like que me ayuda muchísimo y podríamos llegar a muchísimas más personas esto ha sido todo por hoy a ti que has llegado hasta este punto te mando un saludo